Voy a mostrarles cómo hacer un solo archivo PDF que contenga todos los planos del diseño, en este caso del proyecto que están haciendo. Lo primero que tenemos que hacer es darle la tecla Ctrl, aplastarla y darle la letra N, Ctrl N, para que nos despliegue lo que es el archivo que queramos abrir. En este caso le vamos a dar aquí a un lado, en la flechita, y le vamos a seleccionar que vamos a abrir un documento, pero sin plantilla, con un sistema métrico. Le damos a abrir sin plantilla y nos va a dar este documento en blanco, por así decirlo. Muy bien, ahora nos vamos a ir a la tecla principal, la de AutoCAD, que es esta. Le vamos a dar aquí el nuevo y en vez de darle un dibujo, le vamos a dar aquí lo que es conjunto de planos. Muy bien, vamos a agarrar un conjunto, vamos a crear, mejor dicho, un conjunto de planos a partir de unos dibujos existentes. En este caso yo voy a seleccionar un archivo de uno de sus compañeros para mostrarles solamente el ejemplo. Le damos Next, nos pide el nombre del archivo, en este caso yo le voy a poner Ensamble de Prueba, por ejemplo. Le puedo poner alguna descripción, es opcional, y vamos a ubicar en dónde vamos a almacenar ese archivo. En este caso yo tengo el archivo que uno de sus compañeros me proporcionó en el escritorio y la carpeta se llama Proyecto Final. Muy bien, le voy a dar Abrir para que se almacene en esa carpeta de Proyecto Final. Le voy a dar Next, le voy a dar Next, y aquí donde me pide examinar, aquí voy a examinar los archivos que yo necesito para crear, en este caso, el archivo PDF con los planos. Muy bien, ubico, pues en este caso yo lo tengo guardado en escritorio. Ubico el escritorio, déjenme lo hallo. No sé si, aquí está. Muy bien, el Desktop. Y se llama la carpeta Proyecto Final, que es donde tengo los archivos DWG con las piezas individuales, y obviamente está creado ya el plano, con la plantilla. Le doy OK, y automáticamente me pone, en este caso, pues todo lo que son los ensambles. Muy bien, aquí me va a crear lo que es un archivo PDF general para todos estos ensambles, pero únicamente yo necesito los de Layout 1, que es donde está concentrado el plano de nuestro dibujo. Entonces, todos los Layout 2, si no es que me equivoco, Layout 1, Layout 1, Layout 2, todos los voy a desactivar. Sale, entonces solamente activo donde va a estar, en este caso concentrado, lo que es, pues lo que es el plano. Muy bien, entonces voy a darle siguiente, desactivé todos los Layout 2, muy bien, y le voy a dar Next. Ahí me pide, o me dice que va a crear un archivo, en este caso, pues para todos estos, todas estas láminas, para únicamente Layout 1. Le doy Finish, vamos a esperar un momento, y pues aquí tienes lo que es, pues tu listado, primeramente, antes que nada. Bueno, aquí hay que ordenar cuál es el, pues valga la redundancia, cuál es el orden primero que va a llegar. Aquí, como este es el proyecto de ensamblaje, puedes ver una previa visualización, lo que yo puedo hacer es subirlo al principio, hasta allá, hasta arriba, y que este sea el primer plano. Luego, dependiendo el orden que yo le haya puesto en lo que es, pues la tabla de descripción, cuál va a ser el componente 1, cuál va a ser el componente 2, yo los tendría que ir ordenando, ¿no? Si por ejemplo, el tornillo fuera, en este caso, el componente 1, pues enseguidita del ensamblaje, o la lámina de ensamblaje, yo la tendría que poner. ¿Sí? Entonces, esto solamente es de prueba. Voy a, una vez que ya haya ordenado esto, voy a darle sobre este, que es el ensamble de prueba, que el ensamble, el documento contiene todas estas láminas, no sobre ninguno de estos, no sobre el de arriba, le voy a dar un clic derecho, y le voy a dar lo que es publicar. Ya que lo doy publicar, yo quiero que me lo publique en formato PDF, entonces, le doy publicar en PDF, me pide, en este caso, en donde lo voy a guardar, yo me voy a ir donde tengo aquí en el escritorio, se llama la carpeta proyecto final, y le voy a decir que ahí lo almacene, le doy seleccionar, y una vez, pues seleccionado, también le vuelvo a dar seleccionar, para que se guarde dentro de esa carpeta. Voy a esperar un momento. Va a tardar un poco, te va a decir que la tarea está en segundo plano, aquí si te fijas, en este caso, pues está trabajando lo que es, pues en la creación o en la publicación de lo que es el archivo de los planos en PDF, y de este, al finalizar, pues vas a ver cómo quedan. Vamos a esperar un momento. Va a tardar dependiendo, pues en este caso, qué tan rápida esté tu máquina, ¿no? La mía quizás no está, pues, muy rápida, por eso, pues es que va a estar tardando, ¿no? Hay que ser paciente solamente, una vez que termine, pues nos va a dar ahí lo que es el mensaje de aviso, ¿no? Realmente, los planos, este, se crean de esta manera, más bien se publican de esta manera, es un solo archivo, donde viene, en este caso, el ensamblaje, y donde viene, pues, la descripción del plano, en este caso, individual. Vemos que ya está, pues, lo que son la publicación, dice que no se han encontrado errores ni advertencias, le podemos dar clic ahí, o simplemente me puedo ir a la carpeta, donde yo lo tengo, creo que es este proyecto final. Y, pues, si te fijan, tengo dos archivos, uno donde es el ensamble con extensión DST, y el otro que es el PDF, que realmente es el que necesito. Al darle clic, si tú te fijas, pues vas a tener, en este caso, las láminas que tú creaste, vamos a ampliarlo, aquí está, y al darle hacia abajo, vas a tener, en un solo archivo, todos los ensambles, o las piezas individuales que conforman a tu ensamble, ¿no? De esta manera, lo creamos, ¿no?